En estos tres años habremos transformado alrededor de un 2.500 vehículos. De hecho, somos la primera fábrica de Fustrad en Andalucía. El punto fuerte de nuestro es la transformación industrial. A profesionales que se dedican a trabajar con su vehículo en industria, en mantenimiento, instalaciones, servicios técnicos... Pero el Fustrad es una idea que cada vez se está llevando más a cabo por eventos que se están generando aquí en España, en Andalucía concretamente. No limitamos nuestra actividad a un local que está abierto en tal calle o en tal sitio. Hay dos metros cuadrados. Ahí tienes que cocinar, tienes que sacar un evento o un catering o todo lo que necesites. Y hemos visto ahí como un pequeño filón, las perspectivas de futuro son bastante positivas. Este camión es el primero, esperemos, de varios, para Enrique Sánchez, que es el actual presentador de la báscula de Canal Sur. Puede dar una comida a 300 personas sin ningún tipo de problema. Creemos que cuando tenga este primer vehículo después se agrada alguno más, porque estamos convencidos de que le va a funcionar desde el primer día. Empezamos con muchas dificultades, con poco apoyo, precisamente ninguno. Muchos meses sin poder cobrar, sin tener ningún tipo de salario. Pero bueno, seguimos apostando por el negocio que teníamos entre manos y cada vez nos alegramos más de haber continuado. Ya hemos tenido una evolución bastante buena. Empezamos tres y ya somos nueve. También hemos montado una peluquería candina hace poco, lo que son oficinas móviles. En vez de montar un local físico en una calle concreta de un municipio, montamos un vehículo para intentar dar un servicio de atención al cliente personalizado in situ en el propio pueblo. No se trata de que seamos baratos a la hora de hacer un presupuesto, se trata de que hagamos un diseño de calidad. El cliente se monta su vehículo todo el día contento y satisfecho de lo que le hemos hecho nosotros. Queremos que sea un punto de referencia en Andalucía, y si es posible también en España, a la hora de transformación de actuación de todo tipo de vehículos, no solamente FUTTRAC.